Las casillas de la Renfe, los ferroviarios como siempre la hemos llamado cariñosa y coloquialmente y que se le ha dado un uso el mejor que se les podía dar, tiene un uso social, un uso asistencial, le caben todas las palabras, humano, si se quiere, benéfico en el sentido más generoso de la palabra y sobre todo donde las organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, ayudan a sus congéneres, a sus convecinos y a la ciudadanía que de alguna manera tienen un problema dentro del orden y del perfil de ese diagnóstico sanitario que marca la patología a la que se dedican y sobre todo para la prevención y el trabajo de tratamiento, atención y llamando también la atención de la administración que es necesario en muchos casos. Desde el ayuntamiento hemos intentado y desde hace ya tiempo así viene corroborándose echar una mano a este tipo de organizaciones sociales porque creo que, no voy a decir que son las que más lo merecen, que alguien podría decir que igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de oportunidades también, pero puesto a decir eso y a diferenciar, son personas que están dedicando altruistamente su labor, su vida, su trabajo a ayudar a la comunidad, no tienen una nómina, no tienen, desde la ONG puede tener algún profesional que lógicamente pueda tener o cobrar sus servicios que desde luego no están a precio de mercado ni mucho menos, sino en todo caso colaborando, apoyando y ayudando muy por encima de lo que lo material aconsejaría profesionalmente y en este caso pues lo único que podemos mostrar nuestra satisfacción y sobre todo nuestro agradecimiento porque es verdad que la administración local, el consistorio facilita estos espacios que han sido recuperados progresivamente durante bastante tiempo a través de escuela-taller, de cursos de oficio y demás prácticas, en algún caso añadido, arrimado otros programas de empleo, pero lo cierto es que aquí tenemos unas instalaciones de las que nos sentimos orgullosos y donde que entregamos a estos colectivos como es Parkinson, Krohn y Areu dentro de la federación de asociaciones sin ánimo de lucro que es Agrúpate y mostrándoles por supuesto al mismo tiempo nuestro agradecimiento más sincero por esa dedicación al resto de nuestros convecinos, a personas que padecen determinadas patologías en todo lo que es la prevención, el tratamiento y sobre todo el asesoramiento así como una atención directa y terapias continuas que se producen ahora que tienen unos locales más dignos que no tienen que pagar una... o tan dignos pero no tienen que pagar un alquiler con lo cual pueden dedicar más de sus pocos fondos a las terapias y no a pagos de alquiler y demás y yo creo que esto es algo que era necesario, que ya os digo, nos congratula enormemente y que son ellos los que mejor partido le van a sacar a esta infraestructura que como digo es de justa necesidad social. ¿Queda la otra mitad por adjudicar? ¿Qué uso se le va a dar si ya se ha pensado? Bueno pues en ese sentido también y mirando las necesidades que tiene también el consistorio tenemos un departamento de servicios sociales que cada vez tiene más necesidades con una serie de programas que nos exigen disponer de una infraestructura y unos equipamientos absolutamente necesarios para el desarrollo de dichos programas de carácter ya digo social y en todas las áreas desde distintos puntos de vista social sanitario, social educativo y demás ¿no? Y todo esto pues todo esto con esa orientación tendrá esas finalidades de hecho los programas que vienen ahora para llevar a cabo la dinámica de zonas de trabajo de transformación social y específica de programas de dinamización en determinadas zonas con especiales necesidades de atención pues donde hay sectores de población y donde hay que especificar determinadas acciones concretas de trabajo social y eso pues nos requiere pues el resto de la infraestructura y todo lo que se vaya generando en ese sentido pues por supuesto debe ser desde una orientación comunitaria no queremos que aquí sea nada de nadie hombre sí que cada uno disponga de su espacio porque es lógico que pero que nada se convierta en el cortijo de nada, de nadie ¿no? y que de alguna manera esa solidaridad que pretendemos o que queremos que exista en nuestra dinámica diaria sea una práctica habitual y la tengamos impresa en todas nuestras acciones, en nuestras actitudes y sobre todo en todos nuestros comportamientos con respecto a la sociedad y en concreto nuestros programas que se desarrollan desde aquí. Gracias por ver el video.